Esa sexy muchachita es mi favorita Ay como la mueve, ha de ser exquisita La nena mueve, mueve, ay como me excita La vi toda la noche para darnos una cita Esa sexy muchachita es mi favorita Ay como la mueve, ha de ser exquisita La nena mueve, mueve, ay como me excita La vi toda la noche para darnos una cita Está todo blue, tranqui, contando los verdes Andamos bien, se nota que quiere verme La mira loca, como que le gustó Si la mira, no la toca, la movida comenzó Se paraliza la calle cuando ella perrea Tengo lo que ella quiere, por eso es que ella abusa Viaja conmigo vacilando por la usa Me pide y le hago una rusa, se ha convertido en mi musa Y yo ando mirándola, bonita ya Se pide un par de tragos y me pide más Saliendo de la disco yo le voy a dar No está como que mal y no me va a dejar Mirándola, bonita ya Se pide un par de tragos y me pide más Saliendo de la disco